Este honor no solo me pertenece Claro, porque cuando era niño te conocí Dudo mucho que te hayas olvidado de mí Yo no estaría aquí si no fuera por personas muy importantes en mi vida Tom Jones es el rey del swing, la torre del poder, Mr. Vegas, es una leyenda Les pido disculpas, no he sido el amigo que merecen Aquí está Kong, día 175 Y si no fuera suficientemente humillante tener que vivir como un animal de peluche atrapado en esta casa Ahora se supone que debo usar esto ¡El cielo me eligió! ¡La tierra me eligió! ¡La gente me eligió! ¡Yo soy el elegido para derrotar el mal! ¡Soy el gran... ¡Gayamán! Pues... no tiene mucha pinta de héroe Bueno, me gusta pensar que soy un tipo a la moda Estoy enfadado ¡Voy a matarte! ¡Oh, señor Miyagi, mire esto! ¡Mire, mire esto! ¡Mire mi playera! Esta es la sangre de un pobre muchacho Todo lo que usted me enseñó, hice lo opuesto Tienes que tranquilizarte y respirar profundamente Y poco a poco irás expulsando todo el poder que se encuentra dentro de ti ¿Cómo dicen? No sabes nada de la vida hasta que no estás adentro de la boca de una rana ¡Kame! ¡Kame! Siempre me has hecho sentir tan... tan superior Pero quiero que sepan que a mi manera los amo a todos Ah, hola, soy Joy ¿Qué hay de nuevo, viejo? Yo no moriré No importa que mi cuerpo sea destruido por completo Mis deseos de pelear me levantarán porque son muy grandes Y después de eso ¡Los derrotaré, pase lo que pase! Esta es la última vez que viviremos juntos Hemos pasado por tantas cosas Ha sido un buen viaje Cuando sea, de donde sea, yo seré tu apoyo